Había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y resortes. La rana más increíble que ha existido. Y la mejor productora de burbujas que Jorge ha conocido. Un baño no sería un baño sin ellas. Me pregunto de quién podrá hacer esto. ¡Jorge! Ya encontré tu bote. En la nevera. Jorge, si fueras más cuidadoso con tus juguetes, no perderías tantos. ¿Listo para ir al parque? ¿No te da gusto haberlo encontrado? ¡Jorge! ¿Qué? ¡Charky también quería jugar en el lodo! Oye, Jorge. ¿Qué tal si vamos a casa por algo de comer? ¿Por qué no te lavas las manos antes de irnos? Podríamos estar todo el día haciendo esto. ¡Puedes lavarte en casa, Jorge! ¡Está bien! ¡Jorge, la comida está... ¿Lista? Jorge, tienes que lavarte antes de comer. ¡Ay! Date un baño rápido. Te espero. Ajá. Solo había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño. Burbujas y... Y... Resortes la rana. Jorge no sabía dónde podía estar. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué tardas tanto? Luego ordenarás tu habitación después de lavarte y después de comer. Adentro. Entiendo. Quieres que te lance como un bote nuevo. Muy bien. Entonces, ¡aquí vamos! ¡Bote al agua! ¡Me haces cosquillas! ¡Jorge! Ya sé que te bañaste en la mañana, pero estás lleno de lodo. Te divertirás con las burbujas. ¿Ves? De ninguna manera se daría un baño sin resortes. Que tenía que estar por ahí. ¡Jorge! Y de ninguna manera Jorge iba a admitir que había perdido otro juguete. Tenía que estar en la casa. ¡Jorge! 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 ¿No vas a darte un baño? ¿Te darás un baño en la noche? ¿No lo sabes? ¿Mañana? ¿Jamás? Jorge, no puedo vivir con un mono lodoso en el departamento. Bien. Jorge, olvídalo de darte un baño. ¿Qué tal si le damos un baño a tu camión? ¿Ah? ¡Ay! No te importa que lave mi auto en lo que lavas tu camión, ¿verdad? ¡Ah! 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 A Jorge le encantaba hacer burbujas donde fuera. No necesitaba una tina. Una palangana con agua y jabón era suficiente. Eran tan ligeras y brillantes y llenas de aire, pero hacer burbujas le recordaba a resortes. ¡Ah! 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 ¡Listo! Todo limpio. Buen trabajo. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Qué bien te ves hoy, Jorge! Bueno, al menos tu mitad derecha sí. Creo que alguien necesita medio baño. ¡Ay, quisiera! Pero Jorge no quiere darse un baño. No lo entiendo. Tal vez Jorge siente que ya es muy viejo para un baño. ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Mi pequeño mono está creciendo! ¡Ahora sé exactamente! ¿Qué hay que hacer? ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos adentro! ¡Uy! Gracias, profesora Weisman. Es una genio. Pues... ¡Sí! Ya entendí tu problema con el baño, Jorge. Y estoy de acuerdo. Es hora de que empieces a darte duchas. ¡Abre la llave, Jorge! Y ve lo que pasa. ¡Oh! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Bien! ¡Ay, Karen! ¡No quiere baño! ¡No quiere duchas! Necesito ir a caminar y no pensar en problemas por un momento. Pero a veces, no pensar en algo es más difícil de lo que uno cree. ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Tal vez! Por casualidad, Resortes estaba cerca. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Steve! ¡Hola! Se veían bien las burbujas. Pero ella no era una rana de plástico. ¡Hola, Jorge! ¿Nos ayudas a bañar perros para sacar dinero? ¡Sí, Jorge! ¡Ayúdales! Hay agua, burbujas y también... ¡Jabón! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Jorge me ayudará a hacer burbujas para atraer a clientes sucios! Jorge pensó que el marco triangular estaba roto. Pero le encantaría una burbuja cuadrada. ¿Eh? ¡Ja, ja! También a mí me engañaron la primera vez que las hice. No importa qué forma tenga el marco. Siempre salen redondas. Las burbujas solo hicieron que Jorge extrañara aún más a Resortes. ¡Charki! ¡Eres más lodo que perro! ¿Jorge me ayudarías? ¿Lavarías la pelota de Charki? No te haría daño que te cayera algo de agua limpia encima. ¡Claro está! El parque, el lodo, Sharky. ¡Ay, no, no, no! ¡Te estás ensuciando más! ¡Jorge! ¡Espera! ¡No! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la casa! ¡Llegaste primero! ¿Por qué la carrera? ¡Jorge! ¡Te estás dando un baño! ¡Está bien! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Vaya! ¿Por qué antes no se habrá querido bañar? Antes no hubiera sido un baño. Sin burbujas ni resortes. Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... Como esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. O eso creía. No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que... hacerla en zigzag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. ¡Sí, eso es! ¡Excelente, Jorge! Así es como se debe hacer. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. ¡Vaya! Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. ¡Vaya! No sé, Jorge. ¡Sí! 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 Al menos será de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. Estuviste increíble. No había forma de que Jorge regresara a casa sin esquís. Creo que le gustan nuestros zapatos. Y creo que quiere que se los prestemos para llegar a esa casa. Seguramente ahí vive. Le daré los míos. ¿Y cómo llegarás a casa? No puedes caminar en la nieve sin ellos. Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. Lo que necesitaba estar mismo. Lo que necesitaba. ¡Vamos! ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. ¡Oh! ¡Gracias, Jorge! No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Los veremos luego! ¡Sí, claro! ¡Adiós! Esquiar, deslizarse, salvar a un cerdo... chocolate caliente... era el día perfecto para un mono. ¿Alguna vez le ha hecho una fiesta sorpresa al Sr. Queen? Es la única forma de hacerle una fiesta. ¿Porque es una familia muy grande? ¡Exacto! Yo estoy pendiente de su bote. Ni rastro de él. No tienes para qué vigilar, Bill. Faltan al menos dos horas. ¡Guau! ¡No es mi cumpleaños, Jorge! ¡No es a mí a quien sorprenderán! ¡Llegó muy temprano! ¿Y ahora qué hacemos? Llévenlo a su casa y ténganlo ahí hasta la hora de la fiesta. ¡Aún no, Jorge! ¿Cómo están, muchachos? Uy, se le perforó su bote. ¿No le fue bien hoy? No todo fue malo. Vi una parte del río que nunca había visto. El fondo. Bueno, entraré a cambiarme de calcetines. ¡No! 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 Es decir, vamos a mi casa. Queremos construir un estanque y necesitamos un experto... en... peces. Ah, sí, claro. Solo entraré por ropa seca. Aquí está tu ropa limpia. ¡Ayúdales! Está bien, mujer. Lo que tú digas. Ningún Queen se resiste a las galletas de pescado. Podrías necesitarlas. ¡Adiós! ¡Diviértanse! Jorge y el hombre del sombrero amarillo mantuvieron ocupado al señor Queen con sus preguntas. Con un estanque de ese tamaño puedes tener peces de cualquier tamaño. ¡Ah! Jorge estaba a punto de preguntar cuántas ballenas podía tener. Cuando su hermano, Flint, se presentó. ¡Ah! ¡Hola! Jorge es el hermano del señor Queen, el controlador de los trenes. ¡Hola, Clint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Flint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No sabías que los Queen nacieron juntos? Así que Flint tampoco debe saber de la fiesta, ¿sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Los Queen eran gemelos. Ahora Jorge tendría que decirle sorpresa a dos personas. ¿Qué más podía pedir? Tu esposa dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un asunto de peces, no de trenes, así que hermanito ánclate, puedes esperarme en mi casa. ¡Oh! ¡No se vaya! Queremos que nos diga cómo poner un tren alrededor del estanque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vuelvo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hola? ¡Ay, soy la señora Queen! ¡Desastre! El camión de reparto se averió, no me traerán el pastel de cumpleaños. No se preocupe, yo iré por él. ¡Ay, gracias Ted! Es la pastelería del señor Pescados en la Plaza Franklin. No puedes poner vías cruzando el estanque, los peces se asustarán. Pues entonces pongamos un túnel. Señores, ¿podrían cuidar de Jorge en lo que voy a recoger algo? ¡Ah, claro! Diseñaremos el estanque mientras tú regresas. ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge, tu trabajo será mantenerlos aquí para no arruinar la sorpresa. ¿Entiendes? ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge sabía que sería fácil. Porque los Quint discutirían horas sobre el proyecto del estanque. ¡Bien! ¡Ya completamos el diseño! ¡El estanque perfecto con un tren! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que te cuidaremos en mi casa en lo que dibujamos los planos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge tenía que entretenerlos aquí. ¡Era importante la sorpresa! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Uf! Bueno, podríamos comerlas aquí y luego ir a mi casa. ¡Es una buena idea! Comer tantas galletas los mantendría ahí mucho tiempo. ¡Vaya! ¡No era equitativo! ¡Ah! 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 Los peces podrían llegar en tren a las diez y a las quince horas! ¡Ah! Se ven deliciosas. La esposa de mi hermano me pidió que viniera para darles apoyo Hola Clint, feliz cumpleaños Hola Flint, feliz cumpleaños Hola Wint, feliz cumpleaños No lo sabías Jorge, nosotros los Quint nacimos juntos Y yo soy el mayor Por dos minutos Los Quint eran trillizos Ahora podía gritarle sorpresa a tres personas Mucho mejor Galletas de pescado Uf, uf, uf Ni se te ocurra, nosotros llegamos primero ¿Eh? ¿Ah? 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 Jorge necesitaría otro plato para entretener a tres Quint Bien, pero ¿y el bote de la policía? Muchachos, en casa tengo un jugo para acompañar estas galletas Vamos a comerlas a mi casa ¡Jorge! Es el mismo jugo Muy bien, nos quedaremos aquí y así nos podremos comer las galletas Galletas de pescado Uf, uf, uf Jorge tendría que admitir que no tenía jugo ¡Feliz cumpleaños, muchachos! ¡Feliz cumpleaños! Jorge es nuestra hermana Spring Queen Estrella de las pistas, ganó tres medallas de oro olímpicas ¡Ah, calla! Fue hace mucho tiempo Cuéntalas tres Los Quint eran cuatrillizos Ahora Jorge tenía cuatro personas a quien gritarle sorpresa Esto era mucho mejor Me dijeron que querían poner una pista alrededor de un estanque ¿Son galletas de pescado? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero antes de empezar a dividir las galletas en cinco platos Otro Quint se presentó ¡Fling, Clint, Wint, Sprint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jorge, ella es nuestra hermana Mean Queen Imprime billetes para el gobierno ¿Quieren muestras de mi último trabajo? Oí que necesitan calcular el costo de un estanque ¿Cinco? Ah, sí, así es, Jorge Ya no hay más Queens Somos Quintillizos Me pregunto de quién podrá hacer esto ¡Jorge! Ya encontré tu bote ¡Ja, ja, ja! En la nevera Jorge, si fueras más cuidadoso con tus juguetes No perderías tantos ¿Listo para ir al parque? ¿No te da gusto haberlo encontrado? ¡Jorge! ¡Charky también quería jugar en el lodo! ¡Oye, Jorge! ¿Qué tal si vamos a casa por algo de comer? ¿Por qué no te lavas las manos antes de irnos? ¡Ja, ja, ja! Podríamos estar todo el día haciendo esto Puedes lavarte en casa, Jorge ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Jorge, la comida está... ¿Lista? Jorge, tienes que lavarte antes de comer ¡Ay! Date un baño rápido Te espero ¡Ja, ja! ¡Ay! Solo había dos cosas que convencían a Jorge de darse un baño Burbujas y... Resortes la rana ¡Jorge no sabía dónde podía estar! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? Después de comer... Y después de comer... ¡Ja, ja, ja! ¡Adentro! ¡Ja, ja, ja! Entiendo, quieres que te lance como un bote nuevo ¡Muy bien! Bien, entonces, ¡aquí vamos! ¡Bote al agua! ¡Me haces cosquillas! ¡Jorge! Ya sé que te bañaste en la mañana, pero estás lleno de lodo. Te divertirás con las burbujas. ¿Ves? De ninguna manera se daría un baño sin resortes. Que tenía que estar por ahí. ¡Jorge! Y de ninguna manera Jorge iba a admitir que había perdido otro juguete. Tenía que estar en la casa. ¡Jorge! 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 ¿No vas a darte un baño? ¿Te darás un baño en la noche? ¿No lo sabes? ¿Mañana? ¿Jamás? ¡Jorge! ¡No puedo vivir con un mono lodoso en el departamento! ¡No! Bien. Jorge, olvídalo de darte un baño. ¿Qué tal si le damos un baño a tu camión? No te importa que lave mi auto en lo que lavas tu camión, ¿verdad? A Jorge le encantaba hacer burbujas donde fuera. No necesitaba una tina. Una palangana con agua y jabón era suficiente. Eran tan ligeras y brillantes y llenas de aire. Pero hacer burbujas le recordaba a resortes. ¡Listo! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Qué bien te besó hoy, Jorge! Bueno, al menos tu mitad derecha sí. Creo que alguien necesita medio baño. ¡Ay, quisiera! Pero Jorge no quiere darse un baño. No lo entiendo. Tal vez Jorge siente que ya es muy viejo para un baño. ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Mi pequeño mono está creciendo! Ahora sé exactamente qué hay que hacer. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos adentro! ¡Uy! Gracias, profesora Weisman. Es una genio. Pues... ¡Sí! Ya entendí tu problema con el baño, Jorge. Y estoy de acuerdo. Es hora de que empieces a darte duchas. ¡Abre la llave, Jorge! Y ve lo que pasa. ¡Oh! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay, qué haré! No quiere baño, no quiere duchas. Necesito ir a caminar y no pensar en problemas por un momento. Pero a veces, no pensar en algo es más difícil de lo que uno cree. ¡Burbujas! Tal vez... Por casualidad, Resortes estaba cerca. ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Steve! ¡Hola! Se veían bien las burbujas. Pero ella no era una rana de plástico. ¡Hola, Jorge! ¿Nos ayudas a bañar perros para sacar dinero? Sí, Jorge. Ayúdales. Hay agua, burbujas y también... ¡Jabón! ¡Claro! ¡Jorge me ayudará a hacer burbujas para atraer a clientes sucios! Jorge pensó que el marco triangular estaba roto. Pero le encantaría una burbuja cuadrada. También a mí me engañaron la primera vez que las hice. No importa qué forma tenga el marco. Siempre salen redondas. Las burbujas solo hicieron que Jorge extrañara aún más a Resortes. ¡Charky! ¡Eres más lodo que perro! ¿Jorge me ayudarías? ¿Lavarías la pelota de Sharky? No te haría daño que te cayera algo de agua limpia encima. ¡Claro está! El parque, el lodo, Sharky... ¿Aquí? ¡Ay, no, no, no! ¡Te estás ensuciando más! ¡Jorge! ¡Espera! ¡No! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la casa! ¡Llegaste primero! ¿Por qué la carrera? ¡Jorge! ¡Te estás dando un baño! ¡Está bien! ¡Disfrútalo! ¡No! ¡Vaya! ¿Por qué antes no se habrá querido bañar? El viento que volaba las hojas debió mover las nubes. Jorge tenía que estudiar al viento. La bandera indica en qué dirección sopla el viento. Pero Jorge no tenía una bandera. ¡Oh! Aunque conocía a alguien que tenía calcetas. ¡Ja! ¡Ja! Ahora siempre sabría en qué dirección movía el viento las nubes. Pero ¿qué tan rápido se moverían? ¡Oh! ¡Ja! El grillar del grillo era otra vez rápido. Siempre tenía más que decir durante un clima cálido. ¡Jorge! ¡A cenar! Oye, ¿esa es una de mis calcetas? ¡Ja! ¡Ja! ¿Ahora es una calceta de viento? ¡Ja! 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 Oye, ¿te gustaría ir mañana a la estación meteorológica Einstein Pizza? ¡Tienen muchas cosas para pronosticar el clima! ¡Ja! 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 El espacio es muy grande. El alcalde vendrá hoy con intenciones de jugar golf. Y no le gusta que llueva. Tampoco a los monos. Sin los datos del satélite, la computadora no funciona. No pronostica el clima. ¿Qué? ¿A dónde va tan rápido ese mono? Me parece que quiere pronosticarles el clima. Nubes de tormenta en el horizonte. Pero el viento las estaba alejando. Jorge revisó sus dibujos. El cielo estaba rojo anoche. Y por el rápido grillar del grillo, Jorge sabía que hoy sería un día soleado. Hoy será... ¿Buen día para el golf? Dicen que hay animales que pronostican el clima. ¿Será Jorge uno de ellos? Profesores. Señor alcalde. ¿Cuál es su veredicto? Sabemos de buena fuente que hoy es una tarde perfecta para el golf. ¡Estupendo! ¿No es maravillosa la tecnología? Oigan, ¿por qué no me acompañan? Es de los mejores días que he tenido. Tenían razón. Gracias, Jorge. Jorge tenía razón. Jorge, ¿crees que mañana podrías ayudarnos a buscar el satélite? Jorge tendría que pensarlo. El cielo le decía que mañana sería el día perfecto para un día de campo. Tener contento a un huésped era un gran trabajo. Pero disfrutarían de algo juntos. A Juan Lee no le gustaban los monstruos. Tal vez ese número era el de su canal favorito. Jorge estaba seguro que disfrutaría más de los monstruos que de cómo peinar perros. Jorge, ya sabes que no puedes ver programas de monstruos en la noche. Tienes pesadillas y... ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Se parece al departamento de Honly! ¡Ah! Entiendo. Así se sentirá en casa. Muy bien, Jorge. ¡Mmm! 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 ¡Oh! Y los perros también. ¡Mmm! ¡Mmm! Janlee no entendía cómo había llegado ahí su ratón. ¡Mmm! 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 Pero era muy tarde. Para asegurarse que no quisiera decirle algo importante. Jorge revisó la lista. Hundley no quería jugar. Siempre dormía con su ratón de plástico. El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas. Hundley estaba feliz de tener un amigo como Jorge que se levantara para aventar su ratón por el balcón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hundley sabía que Jorge tenía una pesadilla y que no tenía un ratón de plástico. ¡Wow! ¡Hola, Hundley! ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? ¡Para nada! ¿O sí, Jorge? ¡Ja! Hundley se los agradece mucho. Perros y monos no siempre se entienden. Pero a veces con un ratón de plástico sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Según mi brújula, allá es el norte, acá es el sur, el este y oeste, acá y acá. Ah, pero sin un mapa eso no nos sirve. ¿Pero sabe qué? Podemos determinar la posición precisa con un reloj análogo. Solo necesitamos la hora local. ¿Sabe cuál es la hora local? Yo tengo una mejor idea. Pidámosle a Jorge que trepe un árbol y... ¡Ay, no! Deje a Jorge en el árbol. ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Jorge! Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... ...lodo. ¡Jorge! 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 Otro gran invento de un mono. ¡Jorge! El destructor de árboles estaba de regreso. Y tal vez querría seguir destruyendo. Eres un mono loco. No había corrido tanto desde... Oye, ¿dónde están mis tijeras? Con la cosa que estaba cortando las ramas. ¡Jorge! ¿Puedes oírme? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! Perdón por dejarte en ese árbol. ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero. Y luego desaparecen mis tijeras. ¡Uh! ¡Uh! ¡Jejeje! Oigan, ¿qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah, ¿Jorge? ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! Ya sé. El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas y tú creíste que lastimaba el árbol. ¡Ajá! Hubieras preguntado. Pero ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un mono! Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. ¡Ja, ja, ja! Así es, Jorge. Yo también he podado muchos árboles. Mira, Jorge. Demasiadas ramas no son buenas. Bloquean el sol y la fruta no puede crecer. ¡Ajá! Pero escucha, estoy muy orgulloso de ti, Jorge. Te portaste como todo un novato honorario. De hecho, diría que tu esfuerzo por preservar los árboles te califica para ser miembro novato activo. ¡Ah! ¡Bien, Jorge! ¡Jorge! ¡Bien trabajo para ser un citadino! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bien, novatos. Escuchen. Vamos a comer algo y que el doctora Bichuela nos diga todo lo que sabe sobre árboles. Ah, Bill, ¿vienes con nosotros? Ahora voy. Sigo tratando de descifrar dónde estamos. ¡Ah! ¡Ah! Jorge decidió experimentar con diferente cantidad de cada ingrediente y lo registró en una hoja de papel. Le faltaba sabor, así que le agregó fresas. Muy dulce. Le agregó más pimientos. Aún no estaba bien. ¿Qué? Y tampoco pasó la prueba con Hundley. ¡Oh! ¡Ah! Tal vez necesitaba más de estas cosas. ¡Casi! Quizá con más manzanas mejoraría. Su jugo estaba perfecto. Bueno, casi. Aún le faltaba el ingrediente secreto especial. ¡Ah! ¿En dónde podría encontrarlo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Giorgio! Mira, ¿te gustaría probar el especial de hoy? ¿Especial? Era exactamente lo que buscaba. Son berenjenas picata. Con cantidades extra de picata. ¡Ah! 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 Ah, esos son rábanos. Pruébalos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero cuidado! Los rábanos son un poco especiato. O sea, picantes. Los rábanos eran picantes. Pero tal vez buenos en una bebida. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo sé! ¡Chírpete lo que quieras! ¡Ah! 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 ¿Sólo los rábanos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Lo había logrado! Su jugo era tan bueno como el del jugoso Jay. Mejor aún. ¡Jorge! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Ah! ¿Estuviste haciendo jugo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está increíble! ¡Sí! Su jugo le parecía tan delicioso que decidió regalarlo en el mercado de granjeros. ¡Prueben el jugo Jorge! Hecho con manzanas para huesos fuertes, col con vitamina C y muchas otras cosas saludables. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Esto es fantástico! ¿Me darías la receta? ¡Por supuesto! Jorge empezó con tu jugo, pero le agregó ingredientes nuevos. ¿Un rábano? ¡Qué brillante idea! ¡Es una revolución en la preparación de jugos! ¡Por Jorge! ¡Y su delicioso jugo Jorge! Jorge les explicó que era el dueño de ese cuerpo y que Tutsi y los Germencitos tendrían que irse. ¿Irnos? ¿Irnos por qué? ¡Nos gusta aquí! ¿Por mí te sientes mal? En ese caso, será mejor que me vaya. Iré por mis cosas. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Te engañé! ¡No me iré! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No se sentiría mejor hasta que se deshiciera de Toots. ¿Pero dónde estaba? ¿En los pulmones? Jorge y Gnocchi decidieron ir a los pulmones. Se veía muy húmedo. Esos eran los pulmones. ¿O era el estómago? Tal vez habían equivocado el rumbo. Hoy estaba en tu panza. Cuidado, está en tu panza. No intentes esconderte, no sugiero, pues te sentirás... ¡Hay que escapar! Este sí parecía un pulmón. Cuando las paredes se expandían, entraba aire. Cuando se contraían, salía aire. Jorge se estaba viendo respirar. Sí, en tus pulmones estoy. En tus pulmones están. Sí, en tus pulmones. En tus pulmones están. Era su oportunidad. ¿A dónde será bueno ir ahora? ¿A la garganta? ¿A los oídos? Oye, no, ¿qué haces? Oye, no. Oye, no, no me quiero oír. Jorge no podía creer lo difícil que era deshacerse de un simple germen. Oye, oye, ¿qué haces? ¡Suéltame! Jorge no tenía una pluma. Pero tenía veinte dedos. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Esto podría explotar! ¡Sí! ¡No! Jorge y Ñoki habían triunfado. Tutsch se había ido. ¡No lo hagas! ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Jorge se sentía muy bien. Otra vez podía oler. ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ya! ¡Gracias!